Vamos a empezar a cocinar hoy día de esas recetas que tienen mucho sabor. Cebollas. Tengo aquí cebollas peladas. Y lo que ustedes tienen que hacer es simplemente dejarlas con un poquito ahí de raíz para que después las puedan, no sé, nos desarmen y hacer un corte solo en un lado. Y las ponemos durante 15 minutos en agua hirviendo. Mientras se cocinan, vamos a preparar el relleno. Mestramos primero la carne con el arroz. Vamos a hacer una condimentación atractiva para esto. Unas moscadas. Canela. Semillas de cilantro. Y cardamomo. Ahora pongo cebolla picada. Tomate. Perejil picado. Aceite de oliva. Jugo de un limón. Listo nuestro relleno. Vamos ahora con las cebollas. Esperen que se enfríen bien y vamos sacando con mucho cuidado las hojas. Miren, con una cuchara más chica, vamos poniendo ahí. Lo importante es que el relleno quede bien, bien apretado. Tenemos aquí el agua de la cocción de la cebolla. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un poco de miel. ¿Dónde está? Pucharadita. Vamos aquí. Y que se disuelva bien. Jugo. Tengo un limón. Y aceite de oliva. Un poco de aceite también sobre la olla. Y ponemos las cebollas, muy ordenadas. Y ahora ponemos el caldo. Tapamos. Un poco de pasata rústica. Unos tomatitos. Aceite de oliva. Vamos a servir ahora. Dos o tres cebollitas. Es suficiente. Lo ponemos ahí. Gracias.